Ante Dios, ninguna ocupación es por sí misma grande ni pequeña. Todo adquiere el valor del amor con que se realiza. ¿Cómo contar la historia de Dora del Hoyo? Es un desafío seguir el rastro de alguien que dedicó su vida a una tarea en apariencia sin valor. Una persona que ha querido amar a Dios y servir a los demás sin protagonismo. Y que, sin embargo, ha dejado huella en quienes la han conocido. Dora es para mí un ejemplo de una donna que puedo imitar con el mío labor. Para mí, Dora es alguien que me ha dado un ejemplo de cómo hacer mi trabajo, cómo ser feliz en mi trabajo, cómo darme a otros. Tenía algo más dentro, se veía que tenía amor de Dios, que eso me impresionó mucho, de ver cómo trabajaba, que la vida debe dar ordinaria en las cosas pequeñas. Estamos en Boca de Huérgado, al norte de la provincia de León, en las estribaciones de los picos de Europa. Dora del Hoyo nació en estos parajes el domingo 11 de enero de 1914. Era la quinta hija del matrimonio formado por Demetrio del Hoyo y Carmen Alonso. La agricultura era su ocupación ordinaria, como la de la mayoría de los vecinos de esta zona de inviernos duros y veranos ardientes, a más de mil metros de altura sobre el nivel del mar. Demetrio del Hoyo, el padre de Dora, era un hombre serio y de pocas palabras, profundamente cristiano, cabal. Modélicos, porque el abuelo era muy de su casa, muy laborioso, le gustaban mucho las cosas bien hechas. Fue alcalde del pueblo también, hizo las escuelas siendo alcalde él, el abuelo Demetrio. Y la abuela venía también de una familia del pueblo anterior, de Pedrosa, del rey, y era también por el estilo. Se acordaba mucho de su padre, que era un gran trabajador, y ellos también colaboraban en los trabajos del campo, pero trabajando fuerte. Ella recuerda que a veces iban al campo, y después, cuando era más pequeña, ya llevaba los bocadillos, y después, siendo más mayores, pues ayudaban en todo. Y en una ocasión, que estaban ya en la casa, pasó un chico del pueblo, se paró en las casas, siempre tenía las puertas abiertas, se paró ahí en la puerta, y con los brazos en jarras, dijo, qué cansado, estoy normal, está reventado. Y muy bien la conversación, normal. Cuando se fue este chico, su padre les comentó, serio, no quiero oír, nunca a vosotros decir semejante cosa. Se iban a misa, a diario, con todo lo que había, en el invierno, no te digo en el verano, ya cuando empezaban las faenas del campo, no, pero en el invierno, cuando solamente era echar de comer los animales, se iban a misa. Y luego los rosarios en el mes de octubre, pues en el mes de mayo, que era diario, como había sacerdote en el pueblo, eso iba a todo el mundo. Pronto las montañas de León se le quedan pequeñas a Dora, que marcha a trabajar por varias ciudades españolas, y después de la guerra, a Madrid. San José María decía, o encontramos a Dios en las cosas corrientes, o no lo encontraremos nunca. Esto es lo que hace Dora. De trabajar bien, ¿no? Y de querer servir a los demás, y de hacer feliz a la gente, ¿no? La familia, porque es un opera d'arte. La ver el cura de la propia familia, del propio marido, del propio fill, tener el bien en la casa, es como un cuadro, es como un bellísimo cuadro, que se puede crear todos los días. Y entonces, la cosa más bella que me ha enseñado Dora es esto. Dora era una persona de carácter seco. Lo dicen muchas personas. Y a continuación, esas mismas personas, casi todas, añaden. Pero pienso que conmigo hacía una excepción. Albergaba la idea de que, bueno, pues que a mí me quería especialmente. Y cuando murió, un día comentando con las demás, me dijo, otra. Y yo que pienso que a mí me quería especialmente también. Me quería muchísimo, más que las otras. Bueno, ella también, ella también quería a toda, a muchísima gente. Pienso que, de alguna forma, cada una era más especial, porque Dora hacía valer las cualidades de cada persona. No sé cómo lo hacía. Dora del Hoyo comenzará a trabajar sirviendo, como se decía en esos años, en casas de familia. Ya desde el principio, en las casas donde estuvo empleada, demostró su recio carácter leonés y un fuerte sentido del valor de su trabajo. Pues era de carácter. Eran todas de carácter. Y le decía, Salvadora, ¿dónde están mis camisas? En su sitio, señor. Que le pregunto que dónde están mis camisas. Dice, yo le digo que es en su sitio. Dice, ¿usted sabe que yo soy el señor? Dice, sí, yo salvadora. Estamos en 1944. Comienzan entonces una serie de casualidades providenciales. En Madrid, Dora acude a las hermanas del servicio doméstico, de la congregación de las hijas de María Inmaculada, que formaban y facilitaban empleo a jóvenes que venían de fuera. A Dora, por su competencia, le consiguen trabajo en varias casas. Por casualidad, San José María Escrivá acude por esas fechas a estas religiosas. Acababa de abrir una residencia para 100 jóvenes universitarios y se enfrenta a los problemas cotidianos de la atención de la casa. Necesita la ayuda de personal preparado. Las monjas le recomiendan a Dora, que también, casualmente, está libre esos días. Dora llega a la residencia todavía sin terminar, con intención de permanecer allí, como mucho, una semana. Ella misma lo relataba en una entrevista acerca de sus recuerdos sobre San José María. De hecho, estaba todo en obras, incluso en la cocina. Teníamos que poner para guisar un paraguas encima porque caía el agua. Era horrible. Y después no estaba el planchero hecho tampoco. Teníamos que planchar en el comedor de la residencia. Bueno, era horrible cómo estaba. Dora se compromete a quedarse una semana. Solo una. Luego se queda otra semana. Y otra. Y otra más. Se va quedando hasta que la madre Barrasa, la misma que la recomendó para el puesto, le dice déjate de tantas dudas y quédate en la Moncloa. Las chicas son estupendas y el fundador, un santo. Y yo no quería deshacer la maleta porque yo decía yo no, porque aquí no voy a estar, según está esto de mal, ¿no? Entonces, nada, como me daba tanta pena, pues nada, allí me quedé, ¿no? Allí se quedó, enseñando y ayudando a Nisa González Guzmán y a Encarnita Ortega, que no tenían experiencia en este tipo de trabajo y habían pedido la admisión en el Opus Dei pocos años antes. Y será en la Moncloa donde conocerá a don José María. Estamos encantadas con él de lo simpático y la alegría que tenía, además nos decía también, y tenéis que estar muy alegres, pero muy alegres. Dice, sois hijas de Dios todas. Y todos, ¿eh? Dice, yo también me meto, soy hija de Dios y tenemos que estar, que nos rebose la alegría, ¿eh? El ambiente de la residencia mejora con la adecuada atención de la cocina, la limpieza, el cuidado de la ropa. Hay aire de familia, se puede estudiar, trabajar, atender a los enfermos. San José María llamará a administración a la atención doméstica de las residencias. Os agradezco tanto vuestra alegría, vuestra dedicación, el cariño que ponéis en esas cosas pequeñas que hacen amable la vida a los demás para seguir trabajando por Cristo nuestro Señor, por las almas todas, en tan variados momentos y con tantos fines tan diversos que se unifican, porque son todos el amor de Dios y el servicio de Dios. Sin las administraciones se nos unen todos los apóstolos del mundo, en Europa, en Asia, en África, en América y en Oceanía. Sois el alma, un alma que parece muy humana y es muy sobrenatural. La residencia tiene un trabajo de locos, las condiciones eran pésimas y en esa situación de pobreza, o sea, de posguerra cruda y dura, estaba de moda llevar las pecheras de las camisas blancas, no solo bien planchadas, sino además almidonadas, y las planchas que tenían eran de carbón, o sea, el hierro, el carbón dentro y la carbonilla, ya sabemos que es una cosa odiosa, entonces, en esa situación, ella planchaba, almidonaba, y claro, si la carbonilla en algún momento dejaba una pequeña mancha, volvía a empezar el proceso con toda la ilusión. Dora tenía el proyecto de abrir en Madrid, con su hermana Isabel, una pensión, pero se encariña tanto con la residencia que deshace definitivamente las maletas, y se queda. Estuve tres años, y después un día Nisa me llamó y me dice, ¿Usted qué le gusta tanto viajar y ir por ahí? ¿Vamos a abrir otra residencia? ¿No querrá venir usted con nosotras? Digo, bueno, según donde sea. Digo, si es Bilbao o Zamora, no, desde luego ahí sí que no voy. Y yo vi que se sonrió. Aquel verano, durante las vacaciones de Dora en Boca de Huérgano, le llega la carta de Nisa. Lo primero que lee Dora al abrir la carta es, Bilbao, decide no ir. Le dije a mi padre, yo no voy. Dice, ¿cómo que no vas? Tú has dado la palabra que vas a ir a Bilbao, ¿no? Digo, yo sí, pero no sabía que era Bilbao, yo creía que era otro sitio. Dice, no, no, tú vas. Y si no te gusta, vuelves, pero ir vas, ¿no? Yo ya sabía que si iba, no volvía. Entonces, por él, estoy yo en la hora. Dora irá a Bilbao. La ciudad a la que no quería ir quedará ya para siempre en el corazón de Dora. Porque allí descubrió su vocación al Opus Dei. Le ayudará especialmente un libro de San José María, Camino. Camino me entusiasmaba a mí porque muchas veces nos hacían la lectura y nos leían un trocito de camino. Y yo siempre decía, eso es para mí. Entraba al oratorio y hacía el rato de oración. Iba todos los días, hacía diez minutos de oración. Y entonces, claro, me ayudaba muchísimo, ¿no? Porque después estaba planchando y como sabía lo que había leído, pues lo pensaba, según planchaba. O sea que estaba bien metida en el ambiente, no se crea. Pero muy metida, ¿no? Después de unos meses solicitó la admisión al Opus Dei. Quería seguir a Cristo en medio del mundo, con el trabajo ordinario. Contribuir a la misión apostólica de la iglesia con su trabajo profesional. Había encontrado, por fin, a un señor siempre digno de ser servido. Le ganó por poco a su amiga Concha Andrés, pero fue la primera. Un día me dice, Concha, me has cogido la delantera, haberlo hecho tú antes, ¿no? ¿Por qué? Por hacer la obra. Ella tenía vocación al Opus Dei. Y ella secundara a San José María en sacar la casa, en sacar este trabajo concreto de las administraciones. Ella capturó la importancia que tenía. El Opus Dei, una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier que hacer terreno. Desde el primer momento, San José María dejó claro que su trabajo no era el de un empleado en casa ajena, sino el de una madre en la propia casa. Otras se decidieron pronto a seguir a Dora. Después de Concha, Antonia Peñuela, Rosaría López, Julia Bustillo. Y después vendrían muchas más, la última tan importante como la primera. Era una mujer que iba por delante en todo. Entonces, de eso que tú tenías que hacer, veías una mujer así, después de 50 años viviendo lo mismo, realmente decías, esto vale la pena. Porque si Dora, después de 50 años, sigue tan feliz con esto, nunca se plantea ningún problema y además es que la ves. Aprendías y te arrastraba porque es normal cuando una persona, eso, el ejemplo muchas veces arrastra más que un sermón, ¿verdad? Ella hacía desde luego, no explicaba, hacía. ¿Qué es mejor? Yo creo que la mayor parte de los días es mejor hacer bien el arroz. ¿De verdad? Es mejor aquello que delante de Dios se ha hecho con más amor. Y es mejor aquello que redunda en un bien inmediato de todos. Decidme si la comida y la limpieza no redundan en bien inmediato de todos. El Opus Dei nace universal y San José María debe llevarlo a Roma, al centro de la cristiandad, donde recibirá las sucesivas aprobaciones de la Santa Sede. Antes de salir de Madrid pregunta, entre otras, a Dora si estaría dispuesta a ir. Ella acepta encantada. Los comienzos en Roma fueron difíciles, pero la fe en la obra de Dios y el Espíritu de San José María allanaron el camino. Porque hacía mucho frío, no teníamos calefacción, no había calefacción y no había para comer. Pasó mucho hambre Dora, mucho hambre. ¿Y usted? Bueno, pero Dora más, porque no sé yo. Pongámonos en situación. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Italia era un caos. No había nada de nada. Dora, pero cuando erais vosotras tan pocas y no teníais nada, y ella lo que me contestó fue, estaba nuestro padre. En cuanto fue posible, San José María comenzó a buscar en Roma un lugar para la sede central del Opus Dei. Una vez encontrado el edificio, había que adaptarlo. Fueron largos años de incomodidades por las obras y la falta de recursos para pagarlas y cubrir las necesidades diarias. A medida que se iban terminando las obras, la administración se encargaba de las limpiezas. Dora conseguía un resultado excepcional con los suelos. Eso sí, con esfuerzo y dedicación. Dora también se ocupaba del cuidado de la ropa, la tintorería. Y como era buena profesional, sugiere incorporar maquinaria industrial para facilitar el trabajo. Allí había muchas sotanas, muchas cosas que no se podían lavar, pero que había que limpiarlas en seco. Y solían limpiarlas al aire libre porque las limpiaban con benzina. Dora se ha adueñado de la parte más dura de ese trabajo. Pero con mentalidad profesional, estudia los beneficios que unas máquinas les pueden proporcionar. En cuanto se encuentra con San José María, que le pregunta, Dora, ¿qué me cuentas?, se lo comenta. Y Dora, que no contaba nunca prácticamente nada, dijo, pues padre, pues sí, tengo para contarle. Y entonces nuestro padre dijo, Álvaro, vamos a traer dos sillas porque que Dora nos tenga cosas que contar es, vamos. Y entonces, bueno, a nuestro padre le interesó mucho. Dijo, padre, pero es que son muy caras, no podemos comprarlas. Entonces el padre dijo, bueno, mi hija mía, si interesa comprarlas, aunque no tengamos dinero, no vamos a tener nunca dinero. Porque en cuanto tenemos, empezamos a hacer nuevas cosas y nuevas obras, o vamos a nuevos sitios, pues se comprarán. Son años de expansión. El mensaje de la santificación de la vida ordinaria va calando en culturas y ambientes. Detrás, como fundamento, estaba la santidad y el impulso de San José María. Y las manos de quienes con su trabajo, fortalecen el afán por poner a Cristo en la cumbre de todas las tareas humanas. En 1958, San José María pasará el verano en Inglaterra. Dora también viaja allí. Y sus manos le traerán problemas en la aduana. Aunque cuidadas, son manos de alguien que ha trabajado mucho con ellas. La policía la retendrá durante horas pensando que es una inmigrante ilegal. Y le pregunté cuando salimos, Dora, ¿qué le ha parecido esto? ¿Qué piensa? Y Dora, así como mucho sencillo, dijo, yo de lo que más orgullosa estoy es de haber servido a Dios y a los demás. Y lo demás no me importa nada. En Roma, y desde Roma, Dora colabora con todo el mundo. A su lado se forman jóvenes de diversos países. Era muy impresionante cuando nos decían, va a llegar la primera de Japón. Y claro, la veías a ella ilusionarse. Muy natural con ellas y muy cariñosa con ellas. Pero nosotros notábamos que tenía un orgullo, Dora, enorme de estas hermanas suyas. Por ejemplo, las dos primeras norteamericanas que llegaron eran ingenieros de profesión y de carrera. En 1974 comienza Cababianca, la nueva sede del Colegio Romano de la Santa Cruz, donde jóvenes profesionales pasarán unos años mejorando su formación teológica. Dora tiene 60 años y el fundador confía en ella para formar parte del equipo de Alvarosa, la administración que pondrá a punto la residencia. Será además una escuela de formación profesional para quienes vivan y trabajen allí. Bien estaba solamente una parte de donde íbamos a vivir nosotras, de la administración, y de la parte donde iban a vivir los residentes, los chicos jóvenes que iban a venir, había muy poquita, solo había un edificio para vivir. Los demás estaban todos en obras y los fuimos limpiando poco a poco y poco a poco conquistando lugares. Siempre iba con garbo. A mí eso me impresionó. Porque yo, que era muchísimo más joven, pues a ver ya venía de la limpieza, rankeando, que trabajo dos horas o tres limpiando, y sin embargo ella iba. No sé, si por ejemplo había hamburguesas, pues había que hacer 200 hamburguesas, ¿no? O si había cualquier arroz o pasta. La pasta al principio se notaba que comían menos, pero conforme avanzaban los... Ya aprendían a comerla con... porque eran chicos que venían de todas partes del mundo. Cuando aprendían a comérsela ya con el tenedor, la pasta larga, avanzaba y hacíamos pues 20 kilos de pasta, por ejemplo, había que hacer. Dora está trabajando en Alvarosa el 26 de junio de 1975, cuando San José María se marcha al cielo de modo repentino. Lo primero que hace Dora es acudir al oratorio. Después que estuvimos rezando buen rato en el oratorio, pues recuerdo que ella me dijo, Consuelo, vámonos donde tenemos que estar, porque el padre estará contento si cada una está en el sitio que tiene que estar. Llorando a todo el mundo por todas las esquinas, sin reparo de nada. Y no nos ha dado ninguna vergüenza llorar. Además no se podía hablar a nadie, porque le dices, oye, ¿me puedes hacer estas cosas? Uy, ya empezaba a llorar. Era una cosa tremenda. Y ella estaba planchando, con una gran serenidad, pero tenía una cara de dolor impresionante, pero no lloraba ni nada. O sea, a mí me impresionaba mucho esto, pero se veía la cara de dolor que tenía. Yo en cambio estaba como una magdalena llorando, yo no podía parar de llorar, es que no me lo podía creer. Y ella me decía, ay, no llores más, Dulce, no llores más. Y a mí me impresionaba, porque ella estaba sufriendo mucho, ella tenía mucho más que yo, y en cambio estaba tan serena. San José María había dicho que él no era imprescindible. Desde el cielo continuó ayudando a sus hijos. El Opus Dei siguió adelante, primero de la mano de don Álvaro del Portillo y después de don Javier Echevarría. Y todos siguieron luchando por santificar el trabajo cada día. Amaba mucho la gracia de Dios y la buscaba. Y por eso tenía toda esta serenidad, porque eso no se puede, tan da plomo, tan así. Entonces ella, por ejemplo, yo la veía toda la semana o con frecuencia irse a confesar. Porque la gracia de Dios, generalmente, el caos enorme de la gracia de Dios son los sacramentos. Entonces vía como ella, por eso podía santificar su trabajo. Por eso después tenía toda esta fuerza. Me llamaba mucho la atención su piedad, su atención y el esfuerzo que ponía para rezar. Dora rezaba mucho. Rezaba con mucha naturalidad, pero rezaba mucho. El trabajo de Dora va mucho más allá de las paredes de Álvaro Rosa. Tiene presentes cada uno de los países. Reza por personas concretas, por sus necesidades, por su conversión, por quienes están enfermos, por los sacerdotes. El mundo se le hace pequeño. De una forma u otra, ella está presente en muchísimos lugares. Seguía mentalmente, seguía con cartas, hacía escribir cartas. Le importaba si había una dificultad, a veces económica y a veces personal, en la otra punta del globo. Y lo tenía en el corazón. En julio de 1987, Dora sufre un infarto. Ella, Recia, que no había padecido nunca una enfermedad grave, se encuentra de pronto a las puertas de la muerte. Los médicos le dan solo un 5% de posibilidades de sobrevivir. Enseguida fue al hospital Gemeli y allí le volvió a dar el infarto. Pasa un mes en el hospital, permanentemente acompañada de personas del Opus Dei, que se turnan para ayudarla día y noche. Cuando por fin vuelve a casa, le dicen que su trabajo ahora es ser una buena enferma y dejarse cuidar. Dora obedecerá, se dejará cuidar y se recuperará casi por completo. Seguirá trabajando cada vez en tareas menos pesadas, más acordes con los años que pasan y pesan. Visitará a su familia en Boca de Huérgano y acogerá a sus sobrinos en Roma. En estos años se aficionó a cultivar calabazas para preparar un dulce llamado cabello de ángel. Hasta el final su vida seguirá siendo plena, intensa, consciente de la responsabilidad de haber sido la primera. Su magnetismo, la fuerza que transmitía, solo se puede comprender con aquellas palabras de San José María. Ocultarse y desaparecer. Que solo Jesús se luzca. Me hacía una vida muy normal, intentamos que hiciera cosas divertidas, pasear, que le gustaba, ver alguna película, que también le encantaba el cine. Y ayudaba, ayudaba un poquito a recoger la mesa, a limpiar los platos y a poner la mesa y así. Y había una chiquita, pero muy jovencilla, colombiana, que era la dueña de este sector, digamos, sector comedor, office. Y lo hacía muy bien. Y a Dora se le caía la baba con ella, entonces se ponía a sus órdenes, siendo la autoridad que era, disfrutaba y decía, pues Clot, ¿y ahora qué hacemos? Y disfrutaba viendo que una persona tan joven dominara también el trabajo. Pues era una mujer que, te puedo decir, no llamó la atención. Ahora, sí que yo la definiría como una mujer muy femenina, muy mujer. Sí, aparte de que le gustaba a ella estar arreglada siempre. Y sabía estar arreglada siempre para cualquier circunstancia, ¿no? Ya sea, fuera para el trabajo, para salir a la calle, para estar en casa. Siempre te valoraba, te animaba, pero tampoco es porque te dijera cosas. Es que tampoco a veces es difícil explicar a una persona como Dora. O sea, no es que te dijera cosas o te diera grandes discursitos. Era el modo de tratarte, el modo de pasar por alto a una metedura de pata con muchísima elegancia. El último trabajo de Dora fue en la portería de Alvarosa. Acompañando, hablando, clasificando ropa, dando consejos a quien entraba y salía. Estando ahí, aún hoy la echan de menos. Lógicamente una mujer que siempre ha trabajado y que lo ha dicho expresamente, se lo ha oído, lo que más me horroriza es dar trabajo. Llegaron unos años, no fueron años, fueron meses, que dio mucho trabajo y se dejó cuidar. Y no hizo ningún gesto de molestia a dar ese trabajo. A partir de septiembre de 2003, Dora empeoró rápidamente. Esta habitación ejerció de enfermería en Alvarosa. Daba ganas de ir a vela, aunque ella no te hablara, solo por estar allí tranquila, daba paz. Cuando uno la veía allí, aunque esté tumbada, había algo allí que me llevaba a pensar en Dios. Bueno, pues esa respiración débil y dificultosa, se compaginaba con un rostro de serenidad. Era una paz absoluta. Estaba absolutamente en manos de Dios. En el último, último momento, le puse el crucifijo en la mano y se lo sujeté, mientras que, pues la médico, por última vez la oscultó y en ese momento ya dijo, pues ya se nos ha ido. Dora falleció el 10 de enero de 2004, unos minutos después de las 4 de la madrugada. El día siguiente hubiera cumplido 90 años. Su muerte, como su vida, fue un ejemplo para todos. No se fue, ya le cerramos los ojos y ya. Sí que veía que era el momento de dar las gracias, de agradecerle. Pues, todo, todo. Su vida, su entrega. Todo. Siempre le gustó trabajar y servir a los demás. Desde su muerte se extendió rápidamente su fama de santidad y de intercesora para conseguir gracias de Dios. Ojalá pudiera imitarla, ¿no? Hacer y desaparecer. Pero para mí es el mayor tesoro de Dora. Es más, cuando ella se murió pensé, ¡ay, la quiero tanto, la admiro tanto! ¿Y qué podremos decir? ¿Por qué era todo tan normal? Dora ha demostrado la posibilidad con su vida de aquella enseñanza primordial que San José María vino a anunciar, no porque fuese el primero, sino recogiendo las palabras del Señor, que todos tenemos obligación de santificarnos y, concretamente, los que vivimos en el mundo, los que llevamos una vida ordinaria. Y Dora lo entendió perfectamente bien. Y por eso fue naturalmente coherente con su vida cristiana, naturalmente coherente con su fidelidad a Dios, lo que Dios le pedía, naturalmente coherente con saber no apartarse de las circunstancias en las que se encontraba para, precisamente, las dificultades y las alegrías. En los momentos de paz, en los momentos en que podía haber más trabajo, no se apartaba para nada de la voluntad de Dios y quería cumplir la confidelidad, aprovechando todas esas circunstancias, ordinarias o extraordinarias. Creo que ha sido una mujer de una gran categoría humana, de una gran categoría sobrenatural, de una gran categoría apostólica. Insisto que muchas personas se han quedado completamente transformadas o, por lo menos, incitadas a transformarse precisamente por la presencia, la conversación natural y al mismo tema sobrenatural de Dora. Dora falleció en Roma el 10 de enero de 2004. Después de su muerte, centenares de personas testimoniaron la ejemplaridad de su vida cristiana y pidieron su elevación a los altares. Su fama de santidad sigue extendiéndose en muchos países, avalada por continuos favores recibidos por su intercesión. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Día Gracias por ver el video.